A casi todos nos gusta el chocolate, pero y así como a quienes abusan de la bebida se les cataloga de alcohólicos, los adictos al chocolate, que son muchos por cierto, están considerados como chocohólicos. Tal era el caso de Mohamed Zedio Butze, un amponsete quien en la madrugada del 6 de agosto de 1992 se encontraba robando en el interior del café de Bill en Sydney, Australia, cuando percibió un aroma voluptuoso. Esto provenía de unas apetitosas tortas selva negra, y siendo un confirmado adicto al alimento de los dioses, como bautizó el gran naturalista Linneo al producto del cacao, Mohamed se olvidó del dinero y objetos valiosos que estaba recogiendo, procediendo a engullir una tras otra varias de esas tortas, así como docenas de apetitosos brownies, hasta que ya saciado, se retiró con parte de su botín. Sería arrestado un par de días más tarde, ya que en su frenesí chocolatero, dejó huellas digitales impresas en platones, bandezas y estanterías. Circuito Éxitos presenta Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Para los chocoólicos, como Mohamed, ese gusto por el chocolate oscuro o negro, desde luego, No hizo más que confirmar unas estadísticas del Servicio de Nutrición de Inglaterra. En ellas se revela que en el Reino Unido, más del 80% son ávidos consumidores del chocolate oscuro, algo que también incluye a muchos europeos, especialmente austríacos y alemanes. Algo parecido sucede en muchos otros países, tanto así que en algunos se han formado asociaciones de chocoólicos para intercambiar experiencias acerca de marcas y sabores. Si bien ya el chocolate caliente era una bebida favorita en muchos países desde el siglo XVIII, el culpable de que se transformara en irresistible colosina fue el británico J.S. Fry, fundador de una firma chocolatera. Alrededor de 1847, se le ocurrió mezclar polvo de chocolate y mantequilla de cacao con azúcar para crear gustosas barras, cuya acogida fue instantánea. Dicha preferencia se incrementó cuando el suizo Daniel Metter combinó la fórmula anterior con algo de leche condensada. Mezcla, mezcla que si bien se convirtió en una gran favorita, era olímpicamente despreciada por los chocoólicos de pura cepa, adictos al chocolate oscuro, quienes rechazaban de plano esa para ellos aberrante y dulzona mezcla creada por el suizo. Fue en los años 80 del siglo XX, y después que algunos científicos y nutricionistas comprobaron que el chocolate oscuro contenía flavonoides que no solo parecían elevar el estado de ánimo en depresivos, sino que contribuían a mejorar el intelecto de quienes lo consumían habitualmente, que ese tipo dark cobraría mayor auge. Algunos hasta han llegado a asegurar que el chocolate oscuro genuino posee cualidades similares a las del vino tinto en lo relativo a controlar el excesivo colesterol y triglicéridos. En este punto, vale la pena informar algo interesante que apareció en el número correspondiente al 16 de febrero 2009 de la revista Time. Bajo un titular que reza, en Choroní, Venezuela, se están haciendo esfuerzos para preservar al que está considerado como el mejor chocolate del mundo. Estamos refiriéndonos, continúa el artículo de la revista, al purísimo y aromático cacao criollo venezolano, y del cual se extrae y produce un chocolate tan exquisito que los más refinados e intransigentes conocedores europeos denominan como el gold standard, parámetro de oro de la chocolatería mundial. Si bien esta fama del cacao venezolano ya era conocida desde el siglo XVIII, su cultivo y producción decayó severamente a raíz del auge petrolero, que restó importancia e interés económico a cultivos tradicionales como el café y el legendario cacao de chuao. Bajo el guión de Rafael Silva llega a usted, nuestro insólito universo. Cinco minutos y descubriendo nuestro mundo sorprendente. Nuestro insólito universo.